El gobierno de Costa Rica está altamente comprometido por la generación de empleos y oportunidades para todos. Para ello, nos hemos propuesto un ambicioso plan de atracción de inversión extranjera orientado a diversificar el origen de las inversiones, los sectores, pero también que éstas lleguen a todas las partes del territorio nacional. Para mí es una felicidad, una alegría el contar con trabajo en la zona de Occidente, el tener oportunidades nuevas y empresas multinacionales de renombre. La inversión extranjera trae consigo nuevas fuentes de empleo, transferencia de conocimiento y tecnología y encadenamientos productivos, principalmente para las pymes. En resumen, oportunidades para todos. Pensemos en las más importantes multinacionales del mundo. Muchas de ellas ya están aquí y hay otras tantas que han oficializado en los últimos meses sus planes para seguir expandiéndose y operando en Costa Rica. Nuestra meta este año es llegar a 110 personas que les vamos a ofrecer oportunidades de empleo y en el mediano y largo plazo llegar a 300, 500 y hasta 1.000 puestos. Pensemos en el origen de las inversiones. Solo en el último año recibimos proyectos de 17 distintos orígenes. De la mano con nuestra agencia oficial de atracción de inversión, Procomer, estamos haciendo un enorme trabajo para que nadie se quede atrás. El éxito que estamos alcanzando confirma nuestro potencial. Solamente en el año 2023, la inversión extranjera directa creció un 24% respecto al mismo año anterior. Asimismo, logramos atraer 59 nuevos proyectos de inversión, de los cuales 13 se ubicaron en zonas como Pérez Celedón, Orotina y Liberia, entre otros. Este es el doble de los proyectos dirigidos fuera de gama de lo que históricamente se había logrado. Estoy súper agradecida de estar acá y espero que sigamos creciendo y que sigan llegando a más empresas y crean más oportunidades laborales para la Juela. Participamos en más de 20 ferias internacionales de inversión en muchos continentes. También fuimos anfitriones y exponentes de nuestras virtudes a muchas personas que creen en Costa Rica, que buscan una propuesta diferenciada. Así lo hicimos en el FDI Summit, que organizamos en Suelo Tico hace menos de un mes. Y para retener esas inversiones nuevas y ampliar las que ya están acá, la promotora de comercio exterior, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Trabajo, el INAH y ASOFRAS, iniciamos un programa de formación de talento humano que cumple con la demanda y las necesidades de los empresarios instalados en zonas francas. El talento está en todo nuestro territorio. En Procomre lo tenemos clarísimo. Por eso creamos el Consejo Presidencial de Inversión Fuera de Gama, un órgano que articula las diferentes políticas públicas para que la inversión llegue a todas las regiones del país. Compartiotas, muy buenas noches. Nadie en el mundo sabe, mejor que nosotros, qué tan productivos podemos ser los costarricenses, qué tan trabajadores, qué tan comprometidos con generar progreso para nuestras familias. Yo estoy seguro que Costa Rica ocupará, gracias a sus esfuerzos, el lugar que le corresponde entre las naciones más prósperas del mundo. Desde hace dos años, este gobierno empezó el esfuerzo por llevar oportunidades laborales, oportunidades para trabajar en empresas transnacionales a su región. Hoy, el ministro de Comercio trabaja duro para atraer, mantener y sobre todo llevar desarrollo a todas las zonas posibles en esta tierra bendita. Costa Rica ya requiere otro ritmo, quiere otra mentalidad. Queremos que las cosas se muevan, que se quite la modora, no se puede, el yo me atravieso. Por eso, hemos declarado ya dos industrias de interés nacional, los semiconductores, lo que está entre las computadoras, que genera muchísimo valor agregado, y la de ciencias de la vida, todos esos dispositivos médicos que se producen y se exportan en Costa Rica, nuestra principal exportación hoy en día. Seguimos trabajando con indicadores de desempeño, con eficiencia y con visión de futuro, porque el futuro nos pertenece a todos. Señores inversionistas, bienvenidos a Costa Rica. Aquí encontrarán gente seria, trabajadora, productiva, y a un gobierno que les va a apoyar para que den trabajos a los costarricenses que quieren progresar. Muy buenas noches, que Dios bendiga a nuestra patria, muchísimas gracias. We selected Costa Rica for a number of different reasons, but probably most importantly due to the people. Excited to build and grow in this environment, and as we move forward, our facility in Grecia will be a cornerstone to our long-term strategic success. Costa Rica tiene un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad más importante. Información al teléfono 2210-60-00. Adiós, mi amor. ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. Uy, ¿por qué piensa que me puede tocar? ¡Qué rica! ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr y, ¿qué le pasa?